Un día 21 de agosto, de hace casi dos décadas, que yo desde por la mañana me di cuenta que esta señora andaba con el rostro trancado. Y yo decía, bueno, ¿por qué? ¿Qué razón? Si yo no he hecho absolutamente nada, tal vez por eso. Pero bueno, y entonces no entendía realmente, no entendía realmente. Y de pronto, ya en la tardecita me di cuenta que había ocurrido lo siguiente. El día 20 de agosto, o sea, el día anterior, era un aniversario de boda y a mí se me había olvidado. Tenía la menor idea de qué había pasado. Ya lo entendí. Y pensé en escribir un poema, escribir un poema para resolver de alguna manera el olvido, la situación, ¿verdad? Pero era agosto, yo siempre lo digo así, era agosto en La Habana, seis de la tarde, que uno está dentro de la casa pero está como si estuviera dentro de un horno, ¿no? El calor es horrible, está sudando, no se puede ni pensar. Algunos estudiosos dicen que hasta el socialismo se detiene, es decir, no hay posibilidad ninguna de que uno piense, ¿no? Y menos escribir un poema. Entonces Margarita pasó a bañarse, sin mirar, por supuesto, pasó a bañarse. Y entonces de pronto empecé a pensar, ¿no? Bueno, y en el 2010, no sé por qué se me ocurrió el 2010, pero pensé así, en el 2010, ¿cómo será esta mujer, no? ¿Cómo seré yo mismo? ¿Estaré? En el 2010, ¿no estaré? ¿Los amigos estarán o no estarán en esa fecha? Y ahí se me olvidó el aniversario y se me olvidó todo porque me pareció que había encontrado un asunto que es el que siempre me preocupa, el juego con el tiempo, ir y mirar en el tiempo. Y como era jueves, pues, le puse al poema definitivamente jueves, que no era jueves después cuando lo vi, era sábado, pero bueno, en ese momento le puse definitivamente jueves. Entonces, para curarme se van a dar cuenta de lo que digo, ¿no? Para que no, no quedar tampoco tan mal. Y entonces escribí este poema que dice así, Quiero que el 21 de agosto del año 2010, a las 6 de la tarde, como es hoy, pases desnuda, atravesando el cuarto y preguntes por mí. Si estoy, pregunta. Y si no existo o me he extraviado en algún lugar de la casa, de la ciudad, del mundo, pregunta igual, alguien responderá. El primero de enero del año 2001 será lunes, pero el 21 de agosto de la fecha indicada tiene que ser definitivamente jueves, y el calor, como hoy, agotará las ganas de vivir. Las calles serán las mismas para entonces. Los flamboyanes de F y 13 seguirán floreciendo. Muchos amigos no estarán, y el tiempo habrá pasado por la historia de la casa, de la ciudad, de mi país, del mundo. Pero quiero que el 21 de agosto, al despertar, prepares la piel, el corazón, las ganas de vivir. Gracias. Mi musa, bueno, mi musa es ella, para la poesía de amor, claro que sí. Siempre se queja, pero casi todos los libros están dedicados a ella, y casi todos los poemas tienen que ver con ella. Pero no, en realidad, yo me muevo mucho con varios temas, ¿no? Es decir, yo me gusta mucho el tema social, no político, sino social, es decir, el tema, ese para mí es muy importante. El tiempo, el manejo del tiempo, que no es ningún descubrimiento, el problema de todos los poetas, y de todos los escritores, de todos los seres humanos, que queremos vencer el tiempo, ¿no? Es más, el poema ese lo hubiera leído, sí. ¿Tú lo trajiste o no lo trajiste? Está ahí, ¿no? Está ahí, ah. Está aquí. Está ahí. Y entonces, ese es uno de los temas, es decir, el tiempo. No sé, ¿cómo decirte, no? Yo prácticamente abordo casi todos los temas, el amor, la angustia existencial, que es un problema también tremendo. Y este poema que yo, fíjate, esto no estaba, yo lo iba a leer de todas maneras, pero pasó una cosa muy bonita, ¿no? Armando hizo un pequeño volumen con este, con ese poema, y se lo regaló a Tere. Y es un poema que yo le decía hoy, contaba hoy, que habla de esto mismo, ¿no? De la fugacidad del tiempo y de que no vamos a estar, pero queremos por lo menos dejar presencia, o sea, permanencia. Que va desde todos, es una actitud humana, no es una actitud de los poetas. Entonces, pues, no sé, hubo un griego, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, que quemó un templo. Porque no era poeta, no había sido buen soldado, no había competido en la Olimpiada, y él quería trascender. Y que se le recordara, y se le sigue recordando porque quemó un templo, ¿no? Eso, eso, eso y quemó un templo. Hay quien va por los baños públicos y pone, aquí estuvo Pepe, aquí estuvo Juan. Es una manera de quedar, ¿no? De quedar también. Y, no, lo que estoy diciendo es que parece una broma, un chiste, pero en realidad es una necesidad humana. El ser humano quiere dejar constancia, hacer una silla para que quede como carpintero, pintar un cuadro, sembrar un árbol, tener un hijo. Todo ese tipo de cosas es para que el tiempo no nos venza, para seguir, ¿verdad? Entonces, un día viendo una película, una película gringa, que no me acuerdo cómo se llamaba. Ahora, donde hay un, el drama es el siguiente, o la trama de la película es la siguiente. El señor tiene cáncer, se va a morir, y su esposa está en estado. Entonces, él quiere que su hijo lo recuerde. Él sabe que se va a morir. No se llega a morir antes que nazca, pero piensa que va a ser así, se muere muy poco después. Y entonces, con una cámara, está todo el tiempo, todo el tiempo, grabándose a sí mismo, haciéndole cuentos al niño, cantándole canciones, diciéndole lo que debe hacer, lo que no debe hacer, contándole adivinanzas, para que cuando el niño nazca, no sienta la ausencia del padre, que esté ahí, que esté ahí de alguna manera. Entonces, esa actitud a mí me impresionó, me gustó mucho. La película no es mala, no es tan gran cosa, pero ese hecho, que es un hecho humano, me impresionó. Y escribí este poema, que no es el dato de la película, que es otra cosa, pero que tiene que ver con el mismo asunto, ¿no? Quizás yo no estoy, no voy a estar lo mismo que digo con el poema de Definitivamente Jueves, pero quiero que quede constancia, ¿no? Este monólogo, monólogo final, y es entre dos amantes, él o ella, hablando de él, da lo mismo, pero en este caso, él hablando de ella, y diciéndole, hablándole de este mismo tema, ¿no? Dice, la oscuridad tiene tu olor, mi olor, y ese otro perfume que nace de la piel, cuando se juntan nuestros cuerpos, cierra los ojos, toca mi cara, tus dedos borrarán la sombra, no importa que sea de noche, no importa que desconozcas el rostro que tendré al amanecer, cada segundo puede ser toda la vida. Mañana mi piel puede estar seca, o desecha en el aire, o ser un verde germinal, o un rojo efímero, pero ahora, las yemas de tus dedos, tienen toda la luz. Perdono al porvenir. Las trampas que he tendido, tienen la misma inocencia del juego de la alquimia. Para el hombre no existe otro destino, que el manantial inédito. Toca mi rostro, por favor, sálvalo en la memoria de tus manos. Bueno, ese fue un plus, que nadie me pidió, pero yo lo hice. Bueno, no me escondo del que seré, ni un reflejo en esa cara de viejo, ni un gesto, ni una señal, solo una sombra espectral que desde el fondo me mira. Yo soy este que respira, o ese que está en el cristal. Es un juego también con la... Estaba mirando a ver si aquí hay alguna, ¿no? No sé. Así creo que sí. Esta vez se me va a parar, para terminar, sí. Es otra glosa. Es una glosa que hice de Nicolás Guillén, como estábamos hablando de Nicolás esta mañana. Hay una copla de Nicolás que dice Un pájaro principal me enseñó el múltiple trino. Mi vaso apuré de vino, solo me queda el cristal. Es una maravilla estos cuatro versos, porque resumen la vida de un ser humano. O sea, un pájaro principal, Dios, la imaginación, la musa, quien sabe, me enseñó el múltiple trino, es decir, me enseñó la poesía, me dio la poesía. Mi vaso apuré de vino, es decir, la vida. Ahora solo me queda el cristal, cuando está lo último. Entonces me gustó mucho eso, y escribí estas cuatro décimas que están glosando ese... esos cuatro versos que dice Estoy mirando a una rama que puede ser flauta o flecha, acompañar una indecha o volar como una llama. Crece en flor, ignora el drama que la incluye. Su ideal es volverse pedestal, verde, vivo, palpitante, para que en su copa cante un pájaro principal. ¿De qué oculta primavera, de cuál sur, de qué horizonte, de qué inexplorado monte llegó el pájaro quimera? Ni el ave ni la madera saben que soy su destino. La esbelta rama de pino me dio el dardo y la inclemencia, y el pájaro, en su inocencia, me enseñó el múltiple trino. Entre la flecha y el vuelo hay como un hilo invisible, una llama imperceptible que une la tierra y el cielo. ¿De qué implacable desvelo ha nacido ese camino? El pájaro peregrino lo ignora y emprende el viaje, y yo, atento a su plumaje, mi vaso a puré de vino. Sé que la rama prefiere seguir en flor contra el viento, ser del ave su aposento, no ordenar lo que la hiere. No soy Dios, si es lo que quiere, que juegue a ser inmortal. Ayer yo pensaba igual, pero del vino espumoso que bebí lleno de gozo, solo me queda el cristal. Bueno, muchas gracias. Nos queda la película por la noche.